Hola Aries, hoy es domingo 15 de noviembre de 2020 y por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de sal para quitar energías negativas, envidias, lastres y abrir un poquito los caminos que puedan estar cerrados. Permanece atento o atenta a este vídeo y después te cuento todos los detalles del cuándo y cómo. Un aviso Aries, no lleves una situación emocional a tu trabajo si trabajas hoy domingo porque en estos momentos lo más conveniente es solucionar tus diferencias amorosas en medio de un buen nivel de comunicación con la persona que te preocupa y con la persona que le ocupa el conflicto en sí. Un aspecto favorable en tu vida laboral vinculado a negocios de compra y venta en algún lugar lejano puede ser el intercambio de comercio con otras tiendas o con colaboradores externos promete ser una temporada excelente en ese sentido. Si tu trabajo está relacionado con el turismo o el comercio de cualquier tipo, tiendecita local o supermercado grande o lo que sea, la verdad es que es tu tiempo. Obviamente también si estás buscando trabajo pues esos son los sectores más adecuados. No obstante, si en tu país está permitido viajar y piensas hacerlo, prepara todo a tiempo para evitar interrupciones causadas por algún planeta despistado, tipo pues que tengas al corriente el pasaporte, que no te confíes, que veas si llevas todos los papeles bien marcados, bien estipulados y ahí es donde vas a tener que poner cada cosa en su lugar, pero no te confíes. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud posiblemente te hayas desesperado un poquito y estés un poco ansioso o ansiosa hoy, pero según vayan transcurriendo las horas del día, te irás recuperando y gozando nuevamente de energías y vitalidad que caracterizan a tu signo de fuego. No dejes que una inquietud te robe el sueño y sobre todo relájate más. Para el tema laboral, desecha todos los pensamientos negativos asociados con tu trabajo. Si todavía estás desempleado o desempleada y buscando un lugar para colocarte, no te des por vencido o por vencida. El ciclo actual puede parecer que está tardando, pero en pocos días verás soluciones veloces y tendrás lo que más te conviene. Además, lo dicho, si estás buscando, ya sabes los sectores más favorecidos que te he mencionado. En cuanto al tema económico financiero, la compra y venta de algo importante tipo propiedad está muy bien aspectada. Así que si estás pensando en comprar algo o entrar en algún negocio similar tipo bienes raíces, hoy es un día excelente para llevar a cabo gestiones, averiguar precios y negociar posibilidades de contratos. En cuanto al tema que es que además se te va a dar súper bien todo lo que es el tema económico financiero, independientemente de lo que seas, se te va a dar muy muy bien. Y para el tema del amor, procura ser selectivo o selectiva y tener mucho cuidado a la hora de escoger las palabras que utilizas cuando te dirijas a un ser querido. Muchas veces tu forma de decir las cosas a la pareja te puede causar problemas emocionales. ¿Por qué? Porque no estás siendo tú en el ahora, cuando a lo mejor dices algo, sino que estás siendo la persona del pasado. Me explico. A veces puede ser que cargues contra tu pareja alguna situación que no le pertoca a tu pareja, sino que viviste mal en el pasado, pues una situación de amor que no fraguó, o sea que alguna cosa pues no cuajó y en este punto pues de alguna forma te enfurruñas. Pero analízalo, no es por tu pareja, es por lo anterior. Hoy debes dejar atrás inquietudes, atreverte a ser más feliz incondicionalmente con él o con ella, viviendo intensamente y disfrutando a plenitud del día. Y además a veces algo tan sencillo como eso, como tumbaros a ver una película, puede marcar la diferencia, claro que sí. Y en cuanto al aspecto de si estás soltero o soltera, la verdad es que hoy tienes un día pletórico. Hoy tu soltería no te importa, ni siquiera le das relevancia, ni siquiera le das importancia y eso para ti es algo maravilloso, fantástico. Vamos, que te sientes súper bien. La situación energética de hoy es que hoy tienes la energía intermedia. De la mañana a la noche se mantiene en un estado de equilibrio. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el carisma impactante de tu personalidad que impresiona a todos en tu entorno. En negativo, cuidado con creer las adulaciones de personas oportunistas que puedan darte de algún modo una sensación de no competitividad. O sea, gente oportunista que quiera llevarse el mérito por algo que vas a hacer tú o que ya has hecho y que te estén quitando a ti competitividad cuando es algo que tienes que hacer tú. Y también ten cuidado con asociarte con personas que se quejan y que son pesimistas de forma sistémica. O sea, de forma completamente, vamos, 100% pesimistas. Para el tema de los estudiantes, hoy tienes un día maravilloso en cuanto a todo lo que viene siendo cálculo, matemáticas, fórmulas y demás. Si no te estás formando en nada de esto, si ahora no te toca esta ramificación del estudio, no te agobies porque también es un buen día para estudiar. Pero bueno, favorece un poco más a los temas técnicos. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día encantador, feliz, estable y atrevido. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día ideal, valiente, fuerte, con una actitud intensa, muy, muy poderosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día encantador, fuerte, estable y dichoso. Además, con una fuerza, con una entrega maravillosa entre ambos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y bien, ahora lo que te contaba antes del tema de la ducha de sal. Hoy es el día adecuado para llevarla a cabo. Para todos aquellos que en meses anteriores lo habéis hecho, pues hoy, cuando en tu país sea domingo, ya puedes hacerla. Además, hoy hay un inicio de luna nueva maravilloso. Además, cae en el signo de Sagitario, que esto otorga indistintamente del signo en el que sea la persona que se hace la ducha de sal. Otorga mucha fortaleza, otorga mucho atrevimiento en cuanto a las acciones de la vida. Así que ya lo sabes. Hoy, a cualquier hora, cuando en tu país sea domingo, ya puedes hacer la ducha de sal. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, no te preocupes. Yo te dejo un enlace abajo, en la caja de descripción de este vídeo, con un vídeo con las instrucciones que hicimos en nuestro canal secundario, que por cierto, te invito a que te suscribas porque pronto va a empezar a haber mucho más contenido en él, que te va a encantar porque va a ser contenido que te va a ayudar a mejorar muchísimo tu vida. Y también te dejo el enlace, el mismo enlace, en el primer comentario fijo de este vídeo, en la sección de comentarios. Ahí se explica con lujo de detalles todos los pasos, aunque es muy sencillita, es una ducha muy sencilla, pero sí que es muy importante que se sigan los pasos a rajatabla tal y como se explican, ¿ok? Y siempre en luna nueva, en el día en el que se inicia la luna nueva, que en este caso es hoy domingo. Te deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana.